Quiere Aquino, gira Pereira Díaz que es un fenómeno. Va Pereira Díaz con lugar, encontró un resquicio para el centro de Zaninovic. Adentro Miranda y Pereira Díaz, Pereira Díaz. Campodónico, Miranda, gol. Gol. De Ferro, volvió el Green Team. Apareció Miranda para colocar su segundo en la cuenta personal. Ferro, 3 al 2, Sibi, 0. El partido comienza a sentenciarse. Es un calco del partido de Kim. Esto es así. Si en Mar del Plata lo matás a pelotazos, ¿por qué jugás así? Digan algunos. El centro, la apertura de Pereira Díaz. Y Pereira Díaz que cabecea y después Campodónico rechaza. Nadie de Aldo Sibi repara. Lo dejan parado a Miranda, 3 a 0. Ferro en los últimos 6 partidos había hecho 2 goles. Y en un ratito ha hecho 3.